Esas melodías que entonan los violines, dime dos segundos, prepárense para tocar. El clarinete dulcemente toca dua, dua clarinete, el clarinete dulcemente toca dua, dua, dua. Esas melodías que entonan los violines, dime dos segundos, prepárense para tocar. La trompeta resuena pa 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 pa, la trompeta resuena pa 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 pa, Besas que los veías que para no sol y desde que me da de sueño Te va parado para tocar Yo le quiero cantar bien, yo le quiero cantar bien Besas que los veías que para no sol y desde que me da de sueño Te va parado para tocar En cambio el trombón no ofrece problema Do sol, sol, do, do, sol, sol, do Besas que los veías que para no sol y desde que me da de sueño Do sol, sol, do, sol, do Los veías que para no sal sé